El metaverso poco a poco comienza a registrar cifras impresionantes, desde el número de usuarios hasta las operaciones millonarias que se han dado recientemente en el mundo virtual, en este contexto el segmento inmobiliario puede tener anteción su oportunidad para dar el salto hacia la digitalización. Si bien la oportunidad está ahí, lo importante para los actores inmobiliarios es entender de qué va el tema del metaverso y saber cómo sacarle el mejor provecho que sirva como diferenciador en un mercado tan competido. De acuerdo con Andrea Rodríguez, fundadora de la plataforma PropTech Latam, el metaverso puede ser un diferenciador importante dentro del mercado inmobiliario. Sin embargo, es pertinente conocer sus áreas de oportunidad, así como sus riesgos, para saber de qué va el tema en cuestión. Actualmente se calcula que existen cerca de 400 millones de usuarios en el metaverso distribuidos en diferentes plataformas, por lo que su principal uso ha sido para entretenimiento y relacionarse con otras personas por este medio. Rodríguez comentó que el verdadero potencial actual para un actor inmobiliario dentro del mundo virtual no está en este tipo de operaciones, sino como uso de canal de comercialización, mostrar proyectos que todavía no existen o que posiblemente existen, pero que se montan en el metaverso y se muestran al cliente por este canal. Cuestionada si el metaverso es y será indispensable para ampliar los canales de las firmas inmobiliarias, la representante de PropTech, Platán, lo clasificó como un camino más.